Y el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino y mi baraja jugando Una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde hasta el modito de andar Quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre ni que se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Es como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Con esta me despido A orilla de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre A orilla de un campo verde A orilla de un campo verde A orilla de un campo verde Por otro lado A orilla de un campo verde Gracias.